Domingo Santo, 2024, Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud, porque en los pueblitos, en las ciudades, tenemos la posibilidad de encontrar estos parques que a su vez ellos tienen estas máquinas saludables. Así que no hay disculpas para hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos la posibilidad, salgamos con la familia, también con las mascotas, caminemos, hagamos ejercicio. Hoy es Domingo Santo, 31 de Marzo, 2024, y estamos desde el Parque de Venezuela haciendo los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de sur, pasamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Hay huele que te ustedes lo tienen, young people, no nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados. Hola. Vamos a ver, más duro, 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 hacia adelante. Hola, bien. Continuamos en los seis días desde la montaña mágica de Siloica, en Colombia, con las familias que comenzaron a llegar ya al parque, a estas horas ya prácticamente después del mediodía, porque lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, 5 días, 15, 20 minutos, media hora de ejercicios que hagamos diariamente, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra condición de salud. Vamos a ver, más duro, 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 duro.